¿Eh? El vector posición en función del tiempo de un objeto es 2Ti más 3T cuadrado más 1J Y te preguntan El vector de posición en los instantes T igual a 0 y T igual a 4 Esto es una charrada En T igual a 0 La posición que ocupa sería 2 por 0i Más 3 por 0 al cuadrado Más 1J Es decir Ocuparía la posición Esto se pone así La posición en 0 sería 0i Más 1J Lo que le está diciendo es que el instante 0 El móvil está aquí Está ahí Y ya está Ahora, en T igual a 4 Por lo mismo Sustituyo T por 4 Y me queda 2 por 4 8i Más 4 al cuadrado 16 por 3 es 48 49J Entonces Vamos a hacer una grafiquilla A ver que me quepa bien Y esto lo voy a poner de 10 en 10 0,1 0,1 sería aquí más o menos Y en T4 Está en el 11 49 Pero ¿Qué trayectoria sigue? Pasa ese movimiento Esa es otra cosa que te pueden preguntar Pero antes te preguntan El vector desplazamiento El vector desplazamiento Sería el incremento de R Que sería R en 4 Menos R En 0 Sería Oso 49 Yo prefiero ponerlo así Porque tardo menos Menos 0,1 El desplazamiento es Oso 48 Se mueve Oso para la derecha Y 48 para arriba ¿Vale? Y ahora viene lo guay Yo puedo saber Que trayectoria sigue Si va recto Si va sin Si va sin Pues si lo puedo saber Muy fácil Muy fácil Para sacar la trayectoria Tú tienes que pensar En que en el eje X Sigue La trayectoria 2T Y en el eje Y Sigue la trayectoria 3T cuadrado Más 1 Y lo que hay que saber Para dibujar la trayectoria Es una función Que relacione la Y Con la X Que es una función De toda la vida Igual a no sé cuánto X Entonces yo despejo La T de aquí Despejo La T de aquí Que me quedaría T cuadrado Igual a Y menos 1 Partido 3 Y la igualo ¿Cómo la igualo? Elevo hasta el cuadrado Y como T cuadrado Tiene que ser igual Que T cuadrado Me queda Y menos 1 Partido 3 Igual a X cuadrado Partido 4 Aquí paso El 3 Multiplicando Y luego paso El 1 sumando Y te preguntan ¿Qué tipo de trayectoria sigue? De matemática Tú sabes Cuando hay X cuadrado Es una parábola O sea que esto va a ser Para moverse de ahí a ahí Algo así No estoy muy seguro Pero Tiene que ser algo así ¿Vale? No te van a poner Una tan difícil ¿Qué va? Es sustituir Luego el desplazamiento Resta los dos Y esto Lo más complicado Que es sacar la trayectoria Que esto es X Esto es Y Te espejo la T de las dos La igual Y me sale una ecuación Que es la trayectoria Que sigue el móvil Solo te van a poner A ti Dos dimensiones Yo estoy haciendo Los ejercicios que vienen aquí Estos son de Los que ponen ellos De la Junta ¿Vale? ¿Vale?